Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Age Inquisition. Estamos aquí junto a nuestra heroína, Foforiel, ¿qué tal? Vale, estamos aquí en la puerta porque... ¿Esto lo han cambiado, tío? Ah, no, ostras, que como no vea la escalera, es que está justo así, digo, parece que estoy como en un medio balcón, ¿no? Bueno, falta aquí la bola austrada, pero bueno. Nada, cosas mías. Vale, hoy vamos a irnos ya así, sin pensarlo. Bueno, venga, miento. Vamos a hacer un... Bueno, queda igual, lo puedo hacer allí. Sí, vale. Ahora os explico. Ahí ya terminamos Ojos Crueles, Corazones Crueles, creo que se llamaba así, que es la misión principal, ¿vale? En aquella fiesta tan movidita, ¿no? Al final conseguimos salvar a Selene. Y ahora pues tenemos que hacer esta, que sería lo que ha atraído el orgullo. Pero ¿qué pasa? Que esto tenemos que dejarlo pospuesto hasta que tengamos todo... Todas nuestras relaciones con nuestros colegas y todo esto, todo esto, todo esto, todo bien ya hecho. O sea, que tenemos que visitar otros sitios, otros sitios como en Price de Union, ¿vale? Para terminar ciertas misiones que tenemos aquí, ¿vale? Incluso las llanuras exaltadas creo que se llama así o algo así. Y... pero vamos a irnos a... aquí exactamente, al descenso, gente. Esto porque está activo. Vale, los portones. Veis aquí un montón de portones que se abren. Esto tenemos poder suficiente para hacerlo todo sin ningún temor porque sabéis que tiene su propia mesa de guerra. Bueno, vamos a ir aquí, ¿ok? Y quiero continuar donde lo dejamos. Lo dejamos aquí, la misión principal del descenso. ¿Lo veis? Utiliza el antiguo elevador. Pero salieron ahí tres capullos con ballestas o no sé qué y nos fundieron porque no tenemos el nivel suficiente. Es que no había manera. O sea, aparte, justo hasta ese momento llegamos sufriendo. O sea, pero llegamos sufriendo que me las vi canutas para pasarme la parte anterior que era como una especie de oleadas. De hordas y me las vi negrísimas. Pues vamos a ir allí, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer... Quería hacer la... en la mesa de guerra. Venga, vamos aquí un momento. Sí. Lo del artífice, ¿vale? Sabéis que al final elegimos la senda del artífice. Entonces. Para continuar la historia principal tenemos que hacer lo del consejo. Pero se supone que será dentro de la mesa de guerra. O sea, que no creo que me salga ninguna escena ahora. Espero. Porque no quiero continuar. No debería. Bueno, a lo mejor sí. Sí. Vale, pero no vamos a elegir... el ir ahora. Vale, esperemos que haya desertores. Seguro que sí. ¿Serán blancos o blancos? Bueno, seguro que sí. No será difícil encontrarlos. Es hora de acabar con ellos. Os mantendremos ahí. No será difícil encontrarlos. No sé. Vale, me he dado cuenta que el Eliana no tenía el pelo largo. Lo que pasa es que con la capucha Parecía que tenía el pelo largo Vale, está nuestra nueva amiga Que yo, siempre me viene el nombre de Morgan Pero es Vale, a mí me sale Morgan No es Morgan, pero es Vale Aquí viene esta intermisión Seguid, por favor Morrigan, coño Ya me recuerda mucho a Painty de Final Fantasy X Vale Bien Es que ayer tuvimos que cortar O sea, ayer nos salió un capítulo De una hora y dieciocho minutos Esto es un Illuvian Un artefacto elven Desde un tiempo Llega antes de que el empire se perdonan a la crema humana Illuvian Yo me restauré esto A gran costa Pero otro Había dentro de los árboles Eso Es lo que Carypheus busca Una reliquia elfica Esto pertenece a la gente Yo encontré legendas De un templo elven Dentro de los árboles No separece No separece No separece Separece Es que separece Y así Me volví a la otra Para encontrar El premio Si Carypheus Separece 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 Siparece El Illuvian Sería ¿Qué Lo hace? Una pregunta más apropiante Sería ¿Dónde Separece ¿Dónde Que no quiero comenzar la misión principal? Supongo que sea para mostrarme Cómo va el tema Vamos a ver Que no quería hacer esto No ¿Dónde me llevas? Supongo que sea para mostrarme algo Ya está Si es que yo creo que esto lo tengan hecho todo entero y Y haber partido el vídeo en 2 Es que sufro mucho cuando se alargan Cuando se alargan mucho, ¿no? Los gameplays Porque parece que es que os doy el tostón Eluvian Que bonito está Que bonito está Este lugar es extraordinario ¿Cómo puede esto incluso existir? ¿Quién puede decir? Formado de la fabricación de tiempo y espacio, quizás Los antiguos No dejaron No 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 Once, they led me here. It offered sanctuary. Sanctuary? Not all the mirrors lead back to our world. The ancients were nothing if not resourceful. If they don't lead back to our world, then... Places between, like this one. I can describe it no better. For a time, I was safe from those who hunted me, but only for a time, one cannot remain in between forever. What do you mean if you can be opened from this side? Some of the Illuvians have been left unlocked, like doors accidentally left a jar. All others are closed. They can be opened only from beyond. Opened how? With a key. I suppose you have such a key. The key can be many things. Each Illuvian is different. I have knowledge as well as power. Often that is enough. Chorypheus wants to come here? Chorypheus wants to come... here? This... is not the Fade. But it is very close. Someone with enough power could tear down the ancient barriers. Y enter the fate in the flesh, like Corypheus wanted to do with the anchor. He learned of the Alluvian in the Arbor Wilds, as I did. He marshals the last of his forces to reach it. You have made Corypheus desperate, Inquisitor. We must work together to stop him, and soon. We must work together to stop him, and then we must work together with the Witcher. How beautiful is the band of the Sonora, tío. Me quedo flipando con la banda de Sonora de este juego. Me ha recordado, no sé, un estilo parecido a, no sé, a un momento. No tiene nada que ver, ¿no? No sé, pero me ha recordado a The Witcher, tío. No sé. No sé si es que ha sonado en un momento algo así parecido o algo así. No sé. También en los momentos estos élficos y tal. Eh... Vale. Ya está, ¿no? Hola, hello. ¿Dónde estoy? Ah, vale. ¿Dónde me ha dejado? Oye, hay algo más aquí. ¿Dónde me ha dejado esta? Me ha dejado aquí con el espejo este solo. Pero checa. Es que yo estaba aquí, coño. Vale, lo de hablar con la gente, eso ya lo dejamos para antes de seguir la aventura, ¿vale? O sea, no me voy a poner ahora a hablar con todo Dios. Que ya es reciente, ¿no? Lo de hablar con todos los personajes, o sea, no vamos a empezar ahora a hablar con todos otra vez. Conforme vayamos a terminar también algunas de las misiones que tenemos con ellos. Lo haremos, ¿vale? Pues... Vale, ahora ya, sin ningún temor, pues tenemos aquí la mesa de guerra. Vale, quiero hacer... La misión... Placa del grifo. Un diagrama. Claro, esta era la de Ruth. Vale. ¿Dónde está? Fe. 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 Fe, no. Fe, digo yo, hacer. No sé ni qué estoy pensando. Vale. Esta es la de tres ojos, ¿vale? La de nuestro entrenador, el artífice, ¿vale? He sido una buena alumna y os considero mi igual. Me gustaría conocer vuestra opinión. Vale, pues... A ver quién la va a hacer. Pues... Josefín, que es la... Que me la va a tardar. Y nos van a dar un diagrama de mango de... No, agarre de arco, creo que es. Lo leí en la guía. Y... ¿Qué más? Y para algo... Y un mango de daga, creo que es. Vale, es una corrupción maestra. Y... ¿Qué más? Hay otra más, ¿no? ¿O todavía no está terminado? Había uno de 16 horas. Claro, está ahí. ¿Está aún haciéndose o no? ¿En el otro lado? No lo veo. Ni idea, tío. La casa Amladaris... Un problema de la Jenny. Vamos a hacer todas estas misiones de nuestra queridísima Sera. ¿Por qué no? Vale. Vale, sí, se está haciendo todavía, es esta. Aún le quedan cuatro horas a esto, todo. Pues ya está, vámonos. Tenemos una ventaja de rango. ¿Por qué no me ha saltado el...? No sé, tengo una ventaja. Vale, esta era la de la defensa. A ver si había alguna más interesante más por aquí. Cerraduras maestras. Ah, sí, la que tengo. Aquí no estoy leyendo bien. Vale. Conexiones. Primero, me faltaba aquí una. Una solo. Que era... Un punto de técnica de combate. Bueno, como voy a llegar al nivel 20 seguro, de momento tampoco es que me haga falta esa técnica ahora. Vamos a ponernos esta que me interesa, que es... Que la tengo fichada desde hace tiempo, que es verdadero coraje. Sí. Todos los miembros del grupo incrementan un 10% de su defensa. Esto es buenísimo, tío. Buenísimo. Un 10% bastante. Este juego... Ya está. Ya está. Vámonos al descenso. Después de un cuarto de hora. Bueno, 13 minutos ya se llama, ¿no? 13 y medio creo que ya se llama. Influencia. Claro, es que hemos subido la influencia ahora, justo ahora. Vale. Vámonos al mapa del descenso que está aquí, ¿no? Aquí. Eso es. Bien. Lo primero sería entrar aquí al principio. Vale. Vamos a llevarnos... a los topados. Vale. No quiero sufrir. Voy a llevar a cabo un rato. Sí. ¿Por qué no? No será la dejamos descansar. Sí. ¿Por qué no? Aunque aquí me estaba llevando a toro de hierro, es cierto. Sí, bueno. No me pasará por cambiar. Vale. Y... Sí. Lo estuve haciendo con toro de hierro. Con... Solas. Y con Barrick. Cabrano. Las cosas han cambiado. Los que mejores equipos... Los que mejor equipos llevan son Casandra y... y Dorian. Y bueno. Los demás son los que lleven mal equipo, pero ya se está quedando obsoleto. ¿Vale? Están subiendo de nivel y el equipo se está quedando bajo. Pero como esto va a ser ahora... Creo que va a ser ahora de nivel 16 aproximadamente. ¿Vale? Pues entonces nos viene bien. Aquí creo que había para vender también, ¿no? Vale. ¿Dónde se vende? ¿Dónde se vende? Aquí. O sea, el mapita aquí. A ver. ¿Puedo vender aquí? Sí, ¿no? Ah, porque tengo un montón de cositas de esta. Bastón de hielo. ¿Por qué está esto aquí? Porque lo puse yo, ¿no? Seguramente. Y vender todo. Bueno. Vale. Pues aún tenemos ahí un montón de cosas, pero... Bueno. De momento se queda así. Vale. Esto. La mesa. Que es la mini mesa de guerra de aquí. A ver. Veamos los caminos. Vale. Aquí tenemos dos. Que son esta. Puente inferior del Tyke. Vale. Antiguas ruinas. Conexiones, secretos y fuerzas. Eh... Va igual, ¿no? A ver. Expedición puente inferior del Tyke de Headrun. El equipo de construcción ha completado un puente cerca de los nidos de engendros tenebrosos que hay en las ruinas de Tech de Headrun y que permitirá a las fuerzas de la Inquisición explorar las antiguas ruinas enanas que hay al fondo de la caverna. Asegurarte de equiparte bien para la lucha. Vale. Es una zona nueva. Ok. Pero esto, ¿lo tengo que elegir luego desde el mapa o cómo va eso? No lo tengo ni idea, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Puente superior. Vale. Pues... ¿Que esto da igual quien lo haga, tío? ¿O qué? Si, ¿no? Es que creo que da igual. Vale. Yo que sé conexiones, tío. Vale. Otras ruinas... Bien. Y aquí no tengo ninguna más, de momento. Abismo inexplorado... Y aquí todavía no hay nada aquí, ¿no? En esta zona, tío. Vale. Rango de Inquisición 12. Va a ser nuestro rango normal y corriente. Ahora, a ver. Está el mapa. ¿Esto qué es? Utilizar antiguo elevador, vale. ¿Se hace desde aquí o qué? Vale, hay que ir bajando, obvio. Vale. Habrá que darle a ese, ¿no? ¿O qué? Lo más bajo que tenemos ahora mismo es eso. Hay otro campamento por ahí en medio. Vamos aquí. Campamento de la Legenda de los Muertos. Y a ver si... Nos acordamos bien donde nos quedamos. Justo donde nos quedamos. Vale, a ver. Hay que ir hacia allá. Sí, aquí creo que es donde hicimos las... Las hordas de enemigos. Me parece. Y aquí está el elevador. Vale, que he tardado un huevo y medio. Esta zona no viene bien. Hostia, no llevo... Que mira, mira, mira. Que gracia me ha hecho. Menos coal. Mira, vamos todos con las mentas, tío, gente. De la fiesta, loco. Oye, ¿qué le tengo que dar yo primero o qué? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Solo falta... Cassandra, ¿no? ¿O quién era? No, era Sera, la que lleva el uniforme. Oye, parecemos aquí... Los Cuatro Fantásticos. No lo quitamos, ¿no? Es que está Cole desentonando. Y los Enanos. Bien. Eh... Sí, vamos a quitarnos eso. No es por otra cosa, es porque no... Esto, esto, esto no tiene... O sea, 38, gente. O sea, van a meter una hostia, nos van a matar. Eh... Vale. Lo nuestro es mediana. Y es esta, ¿ok? Y el casquito... Es nuestro maravilloso casco de... Este, este. Vale. Eh... Luego está Dorian... Que tiene... Su casquito este... ¿Dónde está? Este era. El que tenía puesto. Con su armadura chachipilongui. Esta. Luego tenemos a Cassandra. Que tiene su armadura pesada. Esta. La tocha. Y un casco de los buenos. ¿Cuál era el suyo? No me acuerdo. Pues la verdad que no. O sea... Hostia, tu guapo este, ¿no? ¿Estamos conseguido allí, tío? Oh, como mola, tío. Oye, está guapo, eh. No sé si... Este no creo que fuese, pero... ¿Cuál tenía ella? Mmm... No me... Me suena que tuviese uno de estos. Tan malo era ese casco que tenía, tío. Bueno, vamos a ponerle este. Ya que estamos. Venga. Está guapo, tío. Está original, tío. Bueno, se parece... No sé. Es un poco festivo, ¿no? Pero bueno, tiene defensa, eh. No te quedas tú que... Que es una mierda, que no. Vale, y Cole. Cole va equipado. Menos mal. Cole va equipadete. Pues ya está, gente. Vamos a guardar. No puedo guardar, vale. ¿Por qué no puedo guardar? ¿Y ahora? No. No me deja guardar ahí. Me deja guardar arriba, tío. No. Pues esperemos... No morir. Vale, y aquí fue cuando nos metieron... Cuarenta palizas y media... En... Dos minutos. Y tuvimos que dejar el delce. Vale. Ok. Vamos allá. ¿Veis como anda así un poquito en sigilo? Hostia, me he traído al peor compañero para dar mal rollo. Con lo siniestro que es, tío. Vale. Bueno, esto era avanzar, ya está. Y ahora pues nos van a venir tres personajes. Con los que estoy siguiendo la serie ya sabréis si lo habréis visto ya. Que nos mataron un montón de veces. Bueno, en realidad no. Mataron dos o tres. Era... El nivel era tan... Había tanta diferencia que dije, no, nada, ni lo intento una vez más. No, ya, que digo, aquí ya no se puede. Era nivel 16 y nosotros 13 o 12. 14, 15 como mucho. Ostras, no me acordaba, tío. Mira, si nos ponemos al día. Es que no me acordaba de esto ya, tío. Te lo juro. No me acordaba de esto ya, tío. No me acordaba de esto ya, tío. No me acordaba de esto. No me acordaba de esto ya. y aquí llegan los caroncetes que no dieron por pelo vale vamos a ver la diferencia gente le vamos a meter una paliza tío ostia que han subido el nivel y esta movida vale vale pero los dos con las armas me temo mucho que han subido el nivel gente lo suben automáticamente lo que pasa es que nosotros también hemos usado diagramas que nos han dado de este DLC por ejemplo Dorian lleva una armadura muy bestia Cassandra lleva también un arma muy bestia, esto es un diagrama de aquí ya sabéis que lo que haces tú aunque sean de un nivel alto los puedes equipar no son como los que te dan vale pues son son tres niveles exactamente antes eran 16 y nosotros 13 pero el equipo nuestro es mucho mejor ahí está la diferencia pobrecillo tío ahora vamos se me ha ido la olla vamos a leer un poquito el diario la introducción de la misión vale para la sinopsis de la misión para que no esté al día porque a lo mejor este es que no sé en qué episodio lo dejamos la verdad hace muchos capítulos ya que no seguimos con este DLC vale pagarán por esto te acompaño el sentimiento lo primero Wren fue un buen hombre lo primero siempre parecía indestructible el arma en estos guerrillas hay un lírico directo en el metal y se conecta con su piel imposible de retirar pero sé lo que encontraríamos debajo son dos a los 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 las los siempre se me me lo No es sentido. No hemos hecho nada con ellos. No me dejaré Ren así. Debemos volver a la pared. Trastonsha. Saroca. Voy a ver esto, Ren. La verdad es que está muy guapo este DLC, tío. Me dio mucha rabia tener que dejarlo. Pues ya habéis visto... Lo que pasa... Lo que pasó no es que tampoco fuese el equipo en realidad. Porque si habéis visto, el DLC se adapta a tu nivel. Han puesto nivel 19 cuando nosotros lo dejamos en 16. Siempre se adapta a tres niveles más, al parecer. Pero, ¿qué pasa? Que nuestro equipo está mucho, mucho, mucho más leveado. O sea, tenemos un nivel de equipo muy tocho. O sea, por ejemplo, nuestro equivale a ver... Nuestra armadura, por ejemplo, la que tenemos. El nivel 21, gente. O sea, se nota. Es que eso se nota, tío. Bueno, Dorian tiene nivel 22. Cassandra... 20. Cole sí que es el más pepinillo en este... Bueno, espérate que esa no es la armadura. 14, ¿no? Creo que sí. Vale, bueno. Sí, pero es un nivel aceptable. Y también, al parecer, cuando llegas a nivel 16 o así, ya la diferencia parece que no es tan exagerada. Pero sí que se nota. De niveles 12, 13, a 14, 15, 16, sí que se nota mucho. Muchísimo. Es que no he metido una paliza gente para... Vamos a ver si es que empezaron a dispararon flechas con las ballestas esas que tenía, anti-especiales, tío. Increíble. Aparte, quiero hacerme los personajes más tochos posibles para... Quiero hacerme todos los dragones que existen en este juego. No me hice ninguno. Y creo que ya hemos 3, ¿no? No me hice ninguno en mi otra partida, tío. Ya en esta partida soy nivel 19, cosa que en el otro llegué a 18 nada más. Pasándome el juego. Vale. Estoy yendo para atrás. Estoy volviendo, ¿verdad? Sí. Vale, es por aquí, tío. Qué guapo está, ¿eh? Vale, iba a hacer una cosa. Sí. Este. Tengo para subir un nivel. Habíamos subido a nivel ayer. Vale, vamos a tocar... Quería tocar este que me faltaba. De esto no tengo nada nuevo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Vale. Este se me olvidó que teníamos aquí uno extra. ¿Ok? Que este lo que hacía era... Te mantienes en sigilo. Este no. Este, vives a la oscuridad. Entrar en sigilo ahora es instantáneo. Y eliminar todos los efectos debilitantes sobre ti. Estando en sigilo puedes pasar incluso entre los enemigos sin que te detecten. Eso está guapo, tío. Me mola. Sobre todo para la brecha de la criatura. Eso está muy guay, tío. ¿Y esto qué hace? No pueden... No, este no. Este, perdón. Paso oculto. Se me están convencidos de que sigues allí. Eso está guay también. Vale, pues voy a cojarme este que me interesa. De todas maneras, creo que vamos a poder conseguir... No, ¿qué haces? Quiero gastar esto. Eso es. Aplicar. Perfecto. Vale, entonces, supuestamente tenemos... Vale, pero tengo que activarlo, ¿no? Activar. Entonces tenemos este. Te mantienes en sigilo durante un corto periodo de tiempo después de atacar o recibir daño. No, este. Vale. Es que me hago un lío con esto y con el... Con el... No sé. Vale. Yo creo que lo he hecho bien. Ya se cojo. A ver. Vale, se supone que ahora estoy en... ¿Que puedo disparar también o no, tío? Es que no le pillo muy bien la técnica, pero bueno. He dado la vuelta otra vez, tío. No sé, tío. Me estoy liando. No, no. Por aquí. Sí. Porque está el techo así. Vale. Y como veis, las armas también... Me meten mucho. Ya la puedo atravesarlo. Puedo chocar, ¿veis? Y no me ven. Es lo bueno, tío. Mola. Viste, me subo de arriba. Viste, me subo de arriba. Invencible, tío. Un loco. Tiene de colores, eh. Mierda. Ah, mira. Está vivo, tío. Pensaba que no. Mil cortes mejoras. No sé cuáles. Debe ser de Hagan, ¿no? Hay que dar cuidado que no tenemos mucho espacio, eh. No he hecho revisión de inventario. Vale. ¿Cuánta pasta se saca aquí, tío? ¿Habéis visto, tío? Vale. ¿Y eso qué son estos? ¿Qué cojones son estos bichos? Vale. ¿Se mueven o no? Vale. Vale. Uno menos. Claro, el Sigilo le quito un huevo, tío. Lo que pasa es que ahora tarda más en cargarse, parece, ¿no? La habilidad de Sigilo. Eh, vale. Sin querer he... Nada. Bueno, ahora explico. Aquí hay un engranaje de esos que abrieron las puertas. Vale. Espero que me deje guardar ahora porque sin querer he activado un acceso rápido que no quería. Vale. ¿Dónde está, no? Porque se ve que le da dos veces, gente. A ver. Aquí. Tenía activado aquí el de la explosión es este, ¿no? Vale. Sin acceso rápido al b. Vale. Es que no sé por qué me lo quité. ¿Cómo me lo quité? Se ve que me he marcado sin querer dos veces al ponerme el punto antes. Y le he puesto la vez sin querer. Vale. Bien. Pues aquí también tengo mucha tela que cortar, ¿eh? Porque hay muchas zonas secretas, como hay podido comprobar, que se desbloquea. Con la mesa de guerra esa. Crónicas de una guerra olvidada. El comandante Oton dijo que nos pusiéramos en marcha. No nos dio detalles, solo que habíamos sufrido ataques al norte de Kadhalas y que la corona enviaba refuerzos. Mi padre cogió las hachas y partimos. Yo solo era un chaval, echado por unas cuantas victorias en los juegos. No sabía lo que me iba a costar aquello, pero pronto iba a descubrirlo. El viaje a esta Kadhalas fue largo y agotador. Los guerreros aburridos son malos borrachos. Mi padre y yo nos mantuvimos sobrios, pero debo admitir que eché de menos a ahogar mis penas en una pinta de cerveza, aunque solo fuera por hacer algo diferente a la fila de la hacha. De Crónicas de una guerra olvidada, de autor anónimo. De Crónicas de una guerra. Solo fragmentos. La lengua es muy diferente de lo que hablamos hoy en día. Esta palabra sigue apareciendo. Shah Br'tal. Creo que significa, Revere Defenders. Se me ha olvidado. Leer la sinopsis del diario, de la misión. ¿Defensores de qué? Eso es mucho tiempo. Continuemos. ¿Qué necesita ser protegido todo el camino aquí? ¡El titán! ¡Uh! Eso pinta guay. Así que los guerreros que nos atacaron deben ser los Shabr'tal. Y ellos protegen a un titán. ¿Estás bien, Vulta? Puedo escuchar las objeciones de Ren. Pobrecilla. Esta chapo, ¿eh? Normal, ¿cómo está? Su mentor tío acaba de morir. Mentor y amigo. Sigue vuelta por las cubas olvidades. Vale. Vale. A ver. Ahora. Vale. No dice nada aquí, en concreto. Una misteriosa especie de nanos fuertemente armados se está protegiendo algo bajo los caminos de las propiedades. Vale. Pero es que no me dice la sinopsis entera de lo que hemos hecho. Vale. Entonces, en los campamentos. Los portones. Las cronais de una guerra olvidada. Informes. Y... Y esto. No. Esto es otra cosa, coño. Bueno, esta es la misión entera, ¿no? Camino de las profundidades, ¿no? El descenso a los rincones traccioneros y olvidados de los caminos de las profundidades enanos. Es solo para los más valientes. Nunca sabes que puedes desenterrar. Tampoco es que cuente mucho. Pero bueno. Los que estáis siguiendo la serie y lo habéis visto, pues... La verdad es que está muy interesante. La historia de este DLC. Está bien. Simple, pero interesante. Poco es que sea nada de otro mundo, ¿eh? Pero está guay. ¿Más bichos? ¿En serio? Joder, pues menos mal que... Es que subimos de nivel, gente. Menos mal que subimos de nivel. Esta peña es muy dura, tío. Mejor, tío. Es que ya no aburría ya de tanto disparo ahí... de insta-kill. Poco. Mierda. Ahí está el xígelo sin que era... Son zapritoles Mira, a ver a lo que le quito fíjate la diferencia madre mía que nos vamos a hinchar lo malo es que luego las demás zonas no vamos a alevear nada es una puta nivel 23 ya no quedo aunque no sea raro vale otro granaje por aquí si la puta de esto va a ser eso es que yo he pensado que si me iba a quedar obsoleto por el nivel que incluso no me iban a dar ni experiencia y resulta que al final pues se adapta el DLC se adapta hace que mejores el equipo y que no importe tanto el nivel para que cojas experiencia sí o sí que digo que haciendo esto pues eso que vamos a va a llegar un momento que luego cuando vayamos en Prince du Lyon y ahora ya en unas exaltas creo que es la que nos queda que no vamos a coger experiencia simplemente pues cuando lo chupo contra algún dragón o con las grietas y ya está o los enemigos con ninguno no creo que haya enemigos de nivel 20 que sabéis que tres niveles mayor no te da experiencia en este juego ya vale es que no veo tío hay algo aquí tío hay un camino así sí sí no hostia no veo nada tío hello hostia puta que no veo nada tío que fue la luz vale deja de pasar coño este es ahí pegaicos me gusta el roce hoy estoy hablando un poco más flojo normal porque ya son la una de la mañana vale lo digo por eso vale y que hacemos que saliente que te ha fumado aquí abajo y ahora que muchacha no es una mierda vamos por este lado me he dado un granaje aquí aquí mira lo puedo coger desde aquí jajaja ahí abajo hay otro cuidado que me caigo que me mato que me mato que me mato uy 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 que ha sido eso que fue eso no me gusta un pelo vale crónicas de una guerra olvidada un día después de salir de cabajalás notamos un cambio los cambios de las propiedades están prácticamente abandonados las entorchas se apagaban de repente dejando que tras miráramos en las teneblas y tropezáramos con caravanas abandonadas y entonces vinieron los ataques rápidos y contundentes mi padre fue uno de los primeros en caer oímos un jadeo lento y pesado de una criatura mucho más grande que nosotros mi padre alargó el brazo y me cogió del peto para detenerme mira sombra de la criatura moverse más negra que la negrura y noté que tiraban de mí el bicho dejó el brazo de mi padre colgando aún aferrado a mi coraza vale seguimos por aquí ahora queda en un pequeño rodeo ¿no? vale oigo cosillas igual que los pictogramas de antes las criptias antiguas pero esto parece que se trata de los titan se forman la piedra es es la piedra se sculpta el mundo dentro y sin vale parece algo grande ¿no es algo que puede sculptar el mundo tiene que ser más enorme es llamado titan así que es un formador de la piedra como tú esto implica que los titanes son realmente sculptores y nuestro mundo es su cilio si los titanes forman la piedra ¿podrían haberlo creado? la piedra debe haber existido primero entonces los titanes serían los primeros hijos de la piedra eso habría gran implicaciones para mi pueblo solo son leyendas si están más cerca de un titán los terremotos se la cambian si titanes can purposely reshame el mundo los terremotos podrían ser la forma que los terremotos los terremotos pero los terremotos son destructivos titanes podrían moldar el mundo no romper los terremotos dependiendo de tu perspectiva el cambio puede ser violento pero si esto es verdad ¿cómo podría ser perdido de las memorias de Orzammar? ¿por qué alguien erraría una parte integral de nuestra historia? ¿qué corte más brusco de la cinemática tío joder me ha cortado en seco este tan abierto no me mola aquí va a pasar algo bastión de los puros ya ves vale vamos a reclamar esto mina de Lirio abandonada a los depósitos de Lirio que se abandonaron a su suerte en esta mina hace tiempo darían un dinero importante si no fuera porque llegara a este sitio y luego transportar Lirio a esta superficie es una empresa casi suicida ¿cierto? vale y viajes rápido ya desde aquí sé que era un sistema de viajes rápido cada vez que hacemos un reclamo de estos voy a coger esto vamos a ver si aquí hay algo interesante pero este no como suministro vamos a recargarnos entonces vale a ver Dorian tómate un chute y Cole tómate otro chute vale y recargado porque teníamos poco vale por aquí podemos bajar también sí aparte sí pero creo que es por allí ¿no? sí esto creo que es alternativo me parece no lo sé no llegamos al mismo sitio ¿veis? no sé no sé pero esto está petado gente lenta ¿eh? hostia que muerto pensé que no sé luchar con el personaje no es que la armadura de él está muy baja para eso me he puesto ahí a pelear como un pro y Cole es un personaje que ahora mismo nos tapa este derecho está bueno yo cambiaría el personaje vale te levanto o te levanto te levanto normalmente cuando se para una pelea se resucitan pero vale a ver ¿qué hay aquí? dan mucha pasta aquí ¿eh? hostia hostia cada tío derrotado son entre 150 y 150 vale ¿por qué se han quedado ellos ahí tío? está intentando atacar a alguien ¿verdad? no sé vale aquí es que no sé cuál es el camino en realidad es por allá el camino lo marca por allí pero a ver lo vas a echar un momento claro lo marca por allí gente eh sí hay un campamento ahí incluso ¿veis? a ver me está liando el mapa este tú si es para allá entonces ¿qué tengo detrás? es un camino inexplorado no sé lo que es sí pero es que eso no es eso es no sé tío me estoy liando me estoy liando la hierba usada eso tengo apuñados he visto algo por aquí antes aquí ¿qué es esto este material argentita? hostia está de la buena loco vale vamos por aquí joder ya se me ha pasado casi una hora entera tío engranajes a los caminos 0 de 12 si tenemos varios ¿no? engranajes creo que sí hay un montón aquí no 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 Tío, se quedó hecho piedra, macho Vale Vale, murió, murió Vale, ¿qué es lo que hay aquí, tío? ¿Qué es esto? Ah, vale, es esto Ah, vale, vale, vale Es para desbloquear una expedición En la mesa de guerra, tío Vale, enganajes en los caminos Bastión de los puros, uno de doce ¿Y qué pasa con los otros que me he cogido antes No contaban, tío? Pues se ve que no Se ve que eran para algo de antes Hostia, mira, tío Nivel 26 el objeto, tío Este no lo voy a coger, gente Como sea que se puede coger para vender, tío, pero Vale, lo voy a coger Luego me pelearé con el inventario y ya está Vale, se puede seguir subiendo, tío Vamos al mismo camino ¿Puede ser? No Es la parte de arriba Levanté el hacha con todas mis fuerzas Pero rebotó en la armadura del escamado Y el impacto reverberó en mis brazos Dejé escapar un rugido y entonces se atacaron más de ellos A luz de la torcha caída vi que eran una docena Todos con armadura y unas armas tan afiladas como sus garras y espolones El que había matado a Drog Espetó unas hordones que no comprendí Seguí pegando Botón, el mejor de nosotros, se cobró el primer escamado Partiéndole en dos la cabeza Hubo un extraño silencio Como el que sigue aún acercado en la palestra de los juegos Y me sorprendió que esas criaturas no estuvieran acostumbradas a ver caer a uno de los suyos El que había matado a Drog gruñó y apagó la antorcha de pisotones Los escamados se retiraron en la oscuridad Vale Vale Es que todo esto es de nivel alto Esto cogerlo todo, gente Sí, pero ahora cuando me descuide ya voy peta A ver, estas cosas, aunque no las quieran, luego las vendes, ¿sabes? Y te dan un pastón Vale Y eso, los demás engranajes, ¿qué? ¿Sería para abrir una puerta anterior? ¿De la otra zona o qué, tío? ¿Qué me ha dejado? ¿Qué es eso? Jarras y enanas, receptáculo de los antiguos Son los que de moho y putrefacto en que era del interior de esta copa Está claro que no lo han limpiado Vale, vamos a bajar aquí de... sin matarnos Ay, mierda, no, me jodas, tío Quería caer ahí Loco Buah, vaya hostia me ha dado, tío Vaya hostia que me ha dado, tío La quita Qué hostia acá Venga Ataque Venga Venga, venga, va a correr Venga 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 ¡Vale! ¡Ven, guapo! ¡Ven! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Hostia! No sé cuánta pasta tengo, pero están dando un montón de pasta estos, ¿eh? Bien. Bien. Let's go. Hostia, me dejaba esto, tú. El engranaje, macho. Vale, ¿quién va? Saco de tierra, sabritol. Vale. ¡Fómatelo! Para ti, for you. Joder, qué duro, ¿eh? ¿Qué le pasa a Kohl? ¿Le ha congelado algo? Kohl, cariño, ¿qué te pasa ahí, jo? Le ha hecho algo. ¡Vale! 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 Hay algo aquí, ¿eh? Ahí arriba, tío. Hostia, ¿cómo coges ese? ¿Qué dices? Hostia, ¿y este? Ya, cuidado, que os vais a caer, ¿eh? ¡Ahí está, el bote! ¡Ahí está, el bote! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Nada más que somos cinco pavos. ¿Está luego? Vale, por ahí parece... ¡Eh, que me caigo! Cuidado. Vale, aquí yo de arriba no sé cómo voy a coger. Y desde arriba no sé si te puedes dejar caer, pero... Ahí hay otro camino, pero ese camino será... ...el que pasamos por aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo coges eso de ahí, tío? Qué flipas, a lo mejor por aquí. Buscan por la zona una manera de destruir la barrera. ¿Se acudió de tierras ahorita? Por eso era tan duro ese. Vale, aquí hay arriba... ...como un puentecito, ¿vale? Entonces ese engranaje se puede coger. Pero ¿cuándo vamos a llegar a esa parte arriba? Eso sí que no lo sé. Ni idea, tío. Pero bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí. Porque ahí parece que aún queda bastante por hacer. Y ya hemos llegado una horita, ¿vale? Y nada, me está gustando otra vez volver aquí al DLC. La verdad es que le tenía ganitas. Pero como habéis visto, joder, al final daba igual el nivel. Lo bueno es que ahora tenemos un equipo bastante subido de nivel. Por lo menos algunos de nosotros. Como es el caso de Cole, por ejemplo, no. Cole está un poquito flojito, pero bueno. Lo demás vamos muy, 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 muy OP para hacer bien el DLC. Y bueno, la verdad es que hemos empezado también el capítulo de una forma bastante chula. Porque no sabía que íbamos a tener esa especie de cinemática con Morrigan. La verdad es que está muy guay. Nos ha contado la historia esa de los eluviones. Eluvión, lo he dicho bien, ¿no? Y nada, parece que Corifus quiere hacerse cargo de eso, ¿no? Para llevarlo a su favor y entrar en carne y hueso al velo o algo así que iría, ¿no? O algo así, una movida así rara. Y nada más. Mañana seguimos desde aquí, justo desde donde estoy ahora mismo. Desde aquí no me muevo, así que me piro. ¡Ay, mierda! Hostia, es que me salió sin querer, gente. Me confundí el botón. A ver, ¿está todo bien? Sí, vale. Me despido. Like y favorito si os gustó. Podéis suscribiros al canal, dejar comentarios, lo que queráis. Un besazo y nos vemos. Saludos. Chao.